Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ortecho, les doy la bienvenida otra vez a este espacio de las redes sociales de RPP Noticias, donde hablamos sobre historias buenas, significativas, historias de deportistas peruanos que están en todo el mundo, alrededor del mundo. Hace un par de semanas hablábamos de Mateo Negri, este peruano cusqueño que buscaba ayuda para poder participar en el circuito mundial de Downhill. Bueno, el Downhill, que es el ciclismo, cuesta abajo, nos da satisfacciones porque nuestro campeón nacional, ahora vamos a hablar de otro peruano también, que le ha ido muy bien en Costa Rica. Hablamos de Sebastián Alfaro, Sebastián Alfaro, campeón nacional de Downhill, que tuvo una destacada actuación esta última semana en Costa Rica, cumpliendo lo que ya había venido haciendo de buena manera previamente en Colombia. Ha tenido un intenso febrero, Sebastián, porque inició el año competiendo en Red Bull Monserrate, Cerro Abajo, que es el evento de ciclismo urbano más largo del mundo, que tiene récord Guinness. Y en Bogotá se metió en la gran final y terminó en el octavo lugar. En las últimas dos semanas ha estado en Costa Rica, Sebas, para tomar parte primero en el Costa Rica DH Open, donde ocupó el cuarto lugar y este fin de semana pasado participó nada menos que del Campeonato Panamericano de la Disciplina y la categoría Élite. También participó Mateo Negri y obtuvo el tercer lugar en la categoría Junior del Panamericano. Alfaro terminó de gran forma siendo el único latino top 5 del Panamericano. Bueno, nuestro ciclista terminó en cuarto lugar. ¿Y ahora qué viene para Sebas? Bueno, Sebas regresa al Perú y se prepara porque de inmediato se alista para partir a Chile a disputar por primera vez la competencia internacional Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Cerro Abajo, que es la traducción directa del inglés, downhill. El nombre oficial es downhill de esta disciplina específica del ciclismo. Congregará esta participación o esta competencia a 30 ciclistas de la región, o sea, de Sudamérica y de Europa. Se lleva a cabo cuando el 27 de febrero pueda ser visto en vivo por la app Red Bull TV y en la web redbull.pe. Así que también nosotros aquí, por supuesto, en este espacio de las redes sociales de RPP vamos a irles contando cómo le va a Sebastián Alfaro, cómo le va a Mateo, cómo le va a los peruanos que están participando en esta competencia de ciclismo downhill. Mi preparación funciona de dos maneras. Tengo la parte técnica, que es estar sobre la bici, y la parte física y mental, que es fuera de la bici. En la parte física y mental, se trabaja básicamente con preparador físico, gimnasio y terapeuta que acompaña para la recuperación más rápida. También tengo la parte mental, que es entrar en concentración, empezar a visualizar los movimientos, trabajar la mente, buscar esa calma y concentración para poder tomar decisiones en esos momentos más difíciles de la carrera. Cuando estoy sobre la bicicleta, normalmente estoy o haciendo downhill o haciendo enduro, que son las dos modalidades que más hago, y prácticamente son horas de bici. Estar allí, probar prueba y error, probar distintas técnicas, probar distintas líneas, poner en prueba todo el físico ganado en el gimnasio, y buscar ese equilibrio, ese balance para poder lograr las mejores bajadas. Bueno, y ahora seguimos con atletismo peruano. Normalmente, o en los últimos años sobre todo, el atletismo peruano ha tenido a sus mejores intérpretes en el fondismo. Gladys Tejeda, Inés Melchor, y todos los otros atletas que han tenido la oportunidad de participar y representarnos incluso en los paralímpicos en la categoría de fondismo. Bueno, en salto largo, José Luis Mandros es el peruano y el sudamericano con mejor marca. José Luis Mandros que esta última semana ha estado en la Videna. Es el mejor peruano en la historia del salto largo y ubicado entre los mejores. Tenemos talento y no compito por dinero, ha dicho José Luis Mandros, tres días después de coronarse campeón sudamericano indoor en Bolivia. Ha regresado a la Videna José Luis para continuar unos días con su preparación con miras al mundial indoor en Serbia. Indoor quiere decir bajo techo, por supuesto. Nada detiene entonces a José Luis que está escribiendo su propia historia. Pasar los ocho metros es la meta máxima que todo competidor tiene en esta categoría del salto largo indoor y José Luis lo ha logrado por primera vez en su carrera profesional en el marco del último certamen oficial. Registró una longitud de 8.17 metros convirtiéndose en el mejor de nuestro país y el continente. Desde hace unos meses Mandros recibe conocimiento de los mejores entrenadores del mundo en España tras recibir una beca deportiva anual, su esfuerzo y perseverancia le ha permitido mejorar esta potencia. Agradecemos por supuesto a la gente de legado que nos hace llegar estas imágenes y esta información importante. Así que desde aquí todo lo mejor para José Luis Mandros y suerte en lo que viene en su preparación para el mundial y para esta presentación en Serbia. Y siguiendo con noticias importantes para el deporte peruano, hace poco hablábamos de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Una peruana, Ornella Wettel, padre alemán, madre peruana, que se presentó en el slalom gigante y en el slalom obteniendo un puesto importante, clasificando entre los primeros 32. Pero también hay otra disciplina que es el patinaje sobre el hielo. Y por si ustedes no lo saben, hay una federación peruana de patinaje sobre el hielo. Y una noticia muy importante porque se estará, ya hay un proyecto para inaugurar una pista de patinaje sobre el hielo en San Borja. Esta noticia ha llegado, se ha conocido hace algunas semanas por esta construcción e implementación de una nueva pista de hielo en el distrito de San Borja. Va a ayudar, por supuesto, al crecimiento y desarrollo y masificación de esta disciplina poco conocida en el Perú, poco practicada, pero evidentemente la infraestructura es necesaria. Habló Jorge Ormaeche, que es vicepresidente de esta Federación Peruana de Patinaje sobre el Hielo, y explicó que es un esfuerzo entre nuestra federación y un grupo de pares de familia que han decidido apostar por este proyecto. También estará abierto para el público en general para la práctica recreativa del deporte. Los objetivos de corto plazo son los de empezar a entrenar también en la disciplina por parejas, el desarrollo del hockey sobre el hielo y el curling. Tenemos a una deportista dicho que podría entrar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina de Ampezo, estos Juegos Olímpicos que van a ser el 2026, Juegos Olímpicos de Invierno. Así que la idea sería muy importante que para esos, apuntemos a estos Juegos Olímpicos de 2026 para tener otros representantes. Hemos tenido una sola en los anteriores porque es una atleta peruana que vive y radica en Europa, pero sería importante que desde aquí podamos incluir a algunos de nuestros atletas en este otro torneo, aparte de los Juegos Olímpicos de verano, que serán en París en el 2024. Así que, importante, una pista de patinaje sobre el hielo, infraestructura para el deporte peruano muy importante y necesario, por supuesto, para el desarrollo de otras disciplinas. Bueno, y para cerrar, evidentemente, los deportes, no solo el fútbol, sino todos los deportes, no pueden estar ajenos a lo que está pasando en Ucrania, a la invasión de este país de Europa del Este por tropas rusas. La gente en el deporte, no solamente a través de la UEFA, que ha cambiado la sede de la final de la Champions, sino a través de FIFA también, que están mirando con preocupación esta situación. También en otros deportes y deportistas se han pronunciado en redes sociales públicamente sobre esta situación, sobre la preocupación y también sobre su rechazo a la situación tan preocupante y difícil que se está viviendo en Ucrania. Para empezar, los pilotos de Fórmula 1 no van a correr el gran premio de Sochi. Sochi, ¿recuerdan ustedes? Donde jugó Perú en el Mundial de Rusia 2018 contra Australia, su último partido ahí en el sur de Rusia. Los campeones del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen y Sebastián Betel, no participarán en el gran premio de Rusia en septiembre tras la invasión de Rusia a Ucrania. Así que esto ha sido una medida que ya individualmente los pilotos de Fórmula 1 han dicho que no van a participar. Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas, por unos dirigentes muy extraños y locos, declaró Sebastián Betel. También ha aparecido un posteo de un exjugador de la NBA. Estamos hablando de Alex Abrines, ex NBA, que juega en Barcelona y mostró su preocupación por tener que ir a jugar a San Petersburgo para medirse ante el Zenit por la Euroliga. Y ahí está el post que puso él en Twitter, dice Pues no me hace mucha gracia tener que ir a Rusia hoy, la verdad. Esto es lo que dijo Alex Abrines, jugador de básquetbol del Barcelona. La judoca ucraniana Daria Vilovit, campeona de Europa y del mundo, también habló. Y dijo, amo a mi país, esta es mi casa, mi patria, quiero vivir en paz, sin guerras ni amenazas constantes. Así que otros deportistas también se están pronunciando sobre esta situación. Hay un tema curioso también con esto, que es más que un deportista. Estamos hablando de Vitaly Klitschko, ex campeón mundial de peso pesado, de boxeo, ucraniano, quien es el alcalde de Kiev. Y él ha dicho que se va a quedar en la ciudad, evidentemente, a defender a su país junto a sus compatriotas. Vitaly Klitschko, que tuvo una carrera destacadísima como boxeador profesional. Su hermano Vladimir también fue campeón mundial. Y también los Klitschko, defendiendo Ucrania, no pueden estar ajeno el deporte, por supuesto, a esta situación tan preocupante que se vive en Ucrania. Hasta aquí hemos llegado con ustedes, amigos. Les agradezco siempre que se suscriban y le den like a la página de YouTube de RPP Noticias. Le den a la campanita también para que puedan siempre tener las notificaciones de actualizaciones de nuevos videos que vamos a estar compartiendo con ustedes. Conmigo, hasta la próxima semana, por supuesto, aquí en este espacio para los deportistas peruanos y para los deportistas del mundo. Gracias.